Bueno, pues buenos días, muchas gracias como siempre por venir a atendernos. Queremos, bueno, anunciaros la proposición de acuerdo que llevaremos al Pleno del próximo viernes, que esperemos, porque, bueno, ayer nos explicaba el secretario, que parece ser que la modalidad o la fórmula de proposición de acuerdo requiere de una votación de urgencia en el Pleno previa a su debate y esperemos que se apruebe esa urgencia, como se hace habitualmente con todo. Y lo que queremos proponer es la modificación de las fases del presupuesto, en concreto la base vigésima cuarta. ¿Con qué motivo? Bueno, pues sabéis que llevamos prácticamente desde el principio del mandato denunciando que en este ayuntamiento hay muchísimos contratos menores, muchísimos contratos menores que, además, ya no solo la cantidad, sino, bueno, pues la difícil justificación a veces de por qué se celebran esos contratos menores y, sobre todo, lo que se repiten en el número de profesionales que prestan servicios, que se repiten de manera constante. La fórmula del contrato menor está precisamente para que la administración pública, bueno, pues pueda agilizar determinados procedimientos, porque, como sabéis, las licitaciones son, bueno, pues hay muchas ocasiones largas, es un procedimiento un poco más farragoso que requiere de una serie de documentación de tramitación que, en muchísimas ocasiones, pues para realizar la prestación de un servicio que es más inminente, pues se habilitó o se facilita la tramitación del contrato menor. El problema es el uso y el abuso que hay por parte de la administración de este tipo de contratos. Llevamos mucho tiempo estudiando qué podemos proponer o qué se puede plantear o cómo se podría tomar desde la oposición una iniciativa precisamente para controlar esto, porque cuesta muchísimo controlar y fiscalizar este tipo de contratos, hacer un seguimiento de ellos, y luego porque los requisitos realmente son bastante básicos y es difícil que, claro, técnicamente lo que te obligan es a justificar la necesidad del contrato. Claro, pues eso es tan fácil como decir, necesitamos esto porque queremos hacer esto otro, con lo cual no hay mayor problema. ¿Qué proponemos o qué queremos proponer en esa modificación? Bueno, pues que haya obligatoriedad, que no la hay, la ley no regula, no obliga a pedir 3 ofertas para la adjudicación de esos contratos, pero en arras de la transparencia, entendemos que todos que buscamos la transparencia y la mejor gestión de los recursos públicos y creemos que es una buena opción, que siempre se pidan 3 ofertas, que sea obligatorio y que formen parte del expediente y estén documentadas, y luego también que se habilite en la plataforma de contratación, que se habilite, que se anuncie con tiempo ese contrato para que las empresas que ha sido deseen puedan conocer esa convocatoria y puedan acceder a esa convocatoria libremente. Y que luego sí que haya una valoración real, objetiva, por méritos y propuestas de las empresas que participan y que no sean esas contrataciones a dedo que se repiten y se repiten de manera permanente. De verdad que lo denunciamos en varias áreas, lo hemos denunciado con muchísima frecuencia durante todo este mandato, porque con muchísima frecuencia se producen. Basta ver las contrataciones que hay en el área, por ejemplo, de promoción de cultura y festejos, que es una cosa que ya se descontrola, pero hay muchísimos más profesionales en otras áreas de las que se tira de manera permanente y lógicamente es muy difícil para un técnico no justificar la necesidad del contrato cuando la parte política está demandando esa necesidad. Entonces creemos que no es de la objetividad y entendemos que si todos somos transparentes, si todos queremos que todo el mundo tenga el máximo de la información, entendemos que será una propuesta que se apoye y que luego lógicamente simplemente tiene esa necesidad de modificar esa base, de estar todos de acuerdo, de que se abra un expediente, de que se cree una comisión para estudiar cuáles son los puntos que deben de modificarse, en qué medida exactamente con la aportación de todos los grupos y que cuando se vaya a aprobar el nuevo presupuesto esto forme parte de las bases de ejecución, lo cual obligue necesariamente a que la tramitación sea esa. Pensamos que obviamente se puede eliminar todo, pues todo seguramente nunca, porque como todos decimos en este país, el que hace la ley hace la trampa, pero sí que por lo menos tengamos un poco más de capacidad a la hora de valorar en un expediente cuáles son los motivos y cuáles son las necesidades pues que tengamos una objetividad mayor si cabe, porque ahora mismo no es imposible. ¿Qué mayoría hace falta para que se ha aprobado esto? ¿Esta propuesta de acuerdo? La propuesta de acuerdo necesitamos primero que se vota la urgencia y luego necesitamos que se apruebe por mayoría en el pleno. ¿Qué tipo de mayoría? No necesitamos una mayoría absoluta, una mayoría simple. Entonces, bueno, esperamos que se haga adelante. En primer lugar, esperamos y deseamos que se pueda debatir en este pleno, porque bueno, esta fórmula de la proposición de acuerdo, pues nuestra interpretación es otra, pero bueno, parece ser que necesariamente se va a tener que votar la urgencia y como decimos, el PSOE cuando no quiere debatir algo ya nos lo ha hecho en otras ocasiones, el no votarnos la urgencia, que como se puede seguir a lo largo del tiempo, el Partido Popular ha votado la urgencia de todo el mundo y de hecho en esta ocasión va a haber también una votación de urgencia para una propuesta que presenta cambiabilidad, para una moción y entendemos que así será. Yo, en edad de la transparencia, siempre nos dicen que son transparentes y que lógicamente no hay ningún pero a las contrataciones, entonces entendemos que no tiene por qué haber una negativa por parte de ningún grupo, suponemos. Apelarán, apelarán seguramente a que quizá la burocracia, que ya nos dicen estas cosas, es que es muy difícil porque la burocracia impide, no, la burocracia muchas veces impide, pero en otras ocasiones la planificación ayuda. Yo, por ejemplo, siempre digo, ¿por qué tenemos que ir a contratos de urgencia, por ejemplo, para fiestas como las de Navidad? La Navidad ya sabemos que es Navidad, con lo cual tú tienes una alteración suficiente para hacer una programación de esas fiestas, para sacar las visitaciones en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Pero nos pasa con Navidad, nos pasa con San Agustín, nos pasa con Pascua, quiero decir, son fiestas que se repiten y que están ahí siempre. Que en el último momento es necesario hacer una contratación porque no se había contemplado y este año es necesario. Bueno, pues eso sí que lógicamente lo podemos entender todos, pero sabemos que va a haber una capropata de reyes, sabemos que va a haber una iluminación navideña, sabemos que los contratos de cuantías importantes sabemos que están ahí, si procedemos a una licitación con tiempo suficiente no hay por qué llegar a fin de año siempre con las limitaciones de urgencia, con contratos desiertos y con cuestiones muy sospechosas que llaman siempre la atención bastante. Vale, yo de esto no tengo dudas.